Así es gente, el día de hoy estamos en la Lego Store de León Y pues bueno, vamos a ver que son las novedades que tenemos por aquí Aquí podremos ver primero la sección de acá afuera Aquí podremos ver el Titanic, aquí podremos ver a Optimus Prime Y aquí la Loop Quaster que está sencillamente increíble La verdad es que es un magnífico set Y pues bueno, ahora sí vamos a entrar adentro Y veamos que son todas las novedades que han llegado para este verano Empezaremos con la sección de Creator Expert Que la verdad es que está bastante cool Y pues bueno, vamos a ver los demás sets que hay aquí Aquí está la Gran Plaza que aún todavía la tienen Y por aquí podremos ver algunos sets de Super Mario y el nuevo Atari También aquí podremos ver el Hotel Boutique Que era este set que estaba aquí al principio Y aquí podremos ver otros sets de Creator Expert Aquí también vemos este coche de Volver al Futuro Y podremos ver más sets allá abajo como uno de Elvis y de Lego Art La verdad están bastante cool Y aquí vemos a Optimus Prime que lo tuvimos en el inicio Y también el estadio de fútbol Además de demás cosillas que hay por aquí Que la verdad están bastante increíbles Aquí podremos ver también el Gran Globo Y también podremos ver algunas secciones de música Que la verdad es que están bastante cool Y también estos sets de Technic Que ya entramos en Technic Que la verdad están unos sets bastante buenos Aunque no es lo que yo colecciono Pero pues si les interesa algo Aquí podrán estarlo viendo Aquí está el coche de Batman Y ahí hay otros sets de Technic Además de más sets Seguimos con Harry Potter Que aquí tenemos unas figuras construibles También podremos ver más sets Que la verdad están bastante cool Aunque yo no sé mucho No sigo mucho esta línea Porque pues la verdad es que las películas Jamás las he visto Pero pues si les interesa algo Aquí hagan pausa el video Y podrán ver los demás sets que tienen La verdad es una gran selección Ahora sí Vamos a entrar a esta parte Que la verdad me gusta bastante Aquí tenemos la cantina de Mos Eisley Que la verdad es que está bastante cool Y pues esto es la sección de Star Wars Ahí tenemos el arco milenario Algunos sets antiguos Esta nave de mando La nueva y la antigua de hecho Y también la exhibición del arco milenario Aquí podremos ver los sets de Andor Y también algunos sets de Obi-Wan De la serie y de alguna película Que llegaron aquí Que la verdad está bastante cool Estos son los nuevos del verano De hecho tienen exhibido este Estos robots no sé por qué Deberían de exhibirlos del verano Y pues la verdad están bastante cool Esta es nueva Si no mal recuerdo Esta es nueva Y la verdad está bastante increíble Ahí tenemos los sets más grandes Y pues bueno Vamos a pasar con la siguiente línea Seguimos con una línea espectacular Y es Ninjago Que la verdad está bastante cool Aquí tienen algunos sets exhibidos De los de Evo Que la verdad están Bastante increíbles Aunque pues no son los que más me gustan Este de hecho sí El dragón Pero bueno Aquí tenemos los nuevos sets De Crystallizer Que la verdad es que yo creo Que sí me voy a llevar a alguno O algunos Podría ser Y la verdad están bastante increíbles Aquí podremos ver Toda la selección Aquí también tenemos uno nuevo Y aquí tenemos este dragón Que también es nuevo Aquí podremos ver los demás sets Y pues ahora sí Pasemos a la siguiente línea Seguimos con Minecraft Que la verdad es que son sets Que casi no sigo Aquí tenemos algunos en exhibición Que la verdad están bastante cool Y si les gusta algo Pues hagan pausa el video Para que lo puedan ver A más detenimiento Pero bueno Aquí tenemos una increíble sección Que es Lego Super Mario Que la verdad están bastante cool Algunos sets nuevos Este de Peach Que la verdad es que Está bastante cool Aquí algunos más antiguos Y también la consola exhibida La NES Y podremos ver también Algunos otros sets nuevos Y uno más viejo Pero bueno Aquí podremos ver estos sets Que la verdad están increíbles Este a lo mejor me los llevo No sé Y aquí podremos ver El castillo de Peach Que está fenomenal Ahora sí Pasemos a la siguiente línea Seguimos con Lego Classic Que la verdad están bastante cool Y aquí tenemos algunos De los 90 años O algo así parece Están bastante increíbles Y pues aquí Ah aquí abajo Así está uno de los 90 años La verdad es que está bastante cool Aquí podremos ver Más sets de Creators Están bastante increíbles La verdad son bastante bonitos Y pues aquí podremos ver Si les gusta alguno Pausen el video Para que lo vean A más detenimiento Y ahora sí Pasemos con la siguiente línea Por último tenemos a Lego City Que son sets bastante increíbles Y aquí tenemos unos sets nuevos De este año Y también aquí podremos ver La granja Que la verdad está bastante increíble Algunos sets antiguos Y pues más sets exhibidos Por aquí arriba Aquí también tenemos más sets Como por ejemplo El hospital La alcaldía O algo así Y aquí podremos ver El nuevo set De los El supermercado Creo que es Y aquí podremos observar Más sets a detenimiento La escuela también está por aquí exhibida Y pues son sets bastante cool Aunque pues yo no colecciono Bastante esta línea Que digamos Solo algunas casas grandes Pues la verdad es que sirven Para la ciudad de Lego Y pues bueno Aquí podremos ver Unos demás sets Que son antiguos Este es nuevo De hecho Está bastante cool Y bueno Vamos a terminar Con la cacería Bueno gente Ahora sí veamos Lo que he conseguido En esta ocasión Pues son Cuatro sets Entre comillas Porque una cosa Es algo de Lego extra Que de hecho Es la primera Que les voy a enseñar Ahora se las muestro Pues esta bolsa de aquí Que tiene algunos stickers Para decorar la ciudad O hacer algunos mocks Que también queda bastante bien Y pues trae algunas piezas extra Que esto yo no lo había visto En ninguna otra De los extra Que traían stickers Pero eso es una gran adición Porque así puedes poner anuncios Y todas esas cosas Que tú quieras Así es que pues Una gran compra La verdad Aquí tiene todas las stickers Que pueden usarse Y pues bueno Aquí vamos a dejar Esto por lo mientras Ahora sí Veamos la siguiente cosa El siguiente es un set De Lego Ninjago Que es nada más Y nada menos Que la Jay's Golden Dragon Motorbike Que la verdad Es un set bastante cool Es el más pequeño De la oleada Por lo cual Lo pude comprar Porque pues Me gasté más dinero En otros dos sets Que aquí van a ver A continuación Pero pues la verdad Es un set bastante curioso Y además Trae la minifigura Del dragón dorado De Jay Que la verdad Ya lo quiero armar Quiero ver cómo se ven Estas minifiguras Y pues bueno Ahora sí Pasemos con el siguiente set Por aquí vamos a ver Vamos a dejar Los que ya hemos visto Y pues bueno Vamos a seguir El siguiente set Es uno de Lego Super Mario Que la verdad Es que me llamó Bastante la atención Este es Big Bad Y Island Que pues se traduciría Como Gran Isla del Mal Lo cual es un nombre Bastante perturbador Pero bueno Trae muy buenas minifiguras Trae un Koopa gigante Un Goomba gigante Y un Mini Goomba Además de también El Koopa Link Y que la verdad Es que es una gran adición A estos sets Y pues bueno Aquí podremos ver El tamaño real De la minifigura De el Big Goomba Que la verdad Está bastante grande La verdad es que Es una minifigura O una figura Construible De un tamaño Bastante grande Eso lo podrán ver aquí Comparando con mi mano Y pues bueno Ahora sí Vamos a pasar Al siguiente set Que la verdad Es el más grande Y pues es el que más Me da emoción Por construir Este es El Kai's Golden Dragon Rider Que la verdad Está bastante cool Y pues es el set Uno de los más grandes De la oleada No es el más grande Hay otros más grandes Como por ejemplo El dragón Y el mech de Nia Pero este la verdad Es que está bastante cool Y además Trae la figura Del dragón dorado De Zane Que la verdad Es que es una Gran minifigura Que también quiero construir Al igual que la de Jay Además trae a Skylor A Kai Y a otro montón De enemigos Pues bueno La verdad es que Este es el set Que más me emociona Por armar Y díganme ¿Qué les parecen Los sets Que se vienen Próximamente Para los Unboxing Y reviews ¿Les gustan? ¿No les gustan? Dejen acá abajo En los comentarios Y ahora sí amigos ¿Qué más decir De esta cacería? ¿Les gustó La... ¿Cómo estuvo Organizada esta vez La Lego Store De León? A mí la verdad Es que sí me encantó Bastante Hace mucho Que no iba Pero bueno Ahora sí Dejen un like Muy grande Si les ha gustado El video Y nos vemos En la próxima Adiós